La primera idea fue cuando vivía en Madrid, así muchos años antes, o una primera obsesión, si quiere, que fue que perdí mi cartera, mi billetera en el metro de Madrid, me la robaron o algo así. Y bueno, perdí los documentos, fue todo el lío, tal, pero además un poco me quedaba dando vuelta qué cosa de mí sabía ese ladrón. Me importa mucho el lugar y lo busco con anticipación y me importa la manera en que se relaciona la gente con los lugares. No es lo mismo, claro, caminar en una calle con edificios altos que en una placita. Santiago tiene eso, ese espacio fuera, ese negativo de Santiago, y es que todo el mundo que vive en Santiago siempre se quiere ir de Santiago y no nos vamos nunca. Pero una conversión típica en Santiago es como, no, yo ya me voy, me voy a vivir al paraíso, me voy a vivir al sur, me voy a vivir al cerro, y todo el mundo odia a Santiago, una vez se va a Santiago. Ahí está. Eso es así, vivimos siempre como en esa negación y con otros espacios imaginarios en la cabeza. Eso es muy parte del santiaguino, yo no sé si aquí será igual. Yo creo que no, a la gente le gusta mucho Madrid. No te metas en mi vida, eso sí que no. Para mí la historia, si bien es importante y a mí me importa, pero la historia no es lo más importante. Y a mí me parece que, en el fondo, trato de resistirme a lo que yo llamo como la esclavitud hacia la historia. Me gusta acercarme a los objetos y tratar de que las cosas no sean simplemente funcionales. O sea, que si hay un cenicero, no sea solamente para que yo pueda fumar, o sea, que el cenicero tenga su pequeña historia dentro de lo posible, ¿no? Y en turistas, claro, en turistas ahí, bueno, no la habrán visto, pero ocurre en un parque nacional y no tenía extras, claro, porque estaban en la naturaleza los que la vieron. Entonces, en vez de ser la señora que cruza en la micro y tal, pues era la araña o eran mis extras de ahí. ¿A quién me podía acercar un poco para lo que decía antes? Es decir, ojo, que yo estoy contando una historia, pero que aquí hay muchas otras historias. En estas películas la música ha venido después, pero creo que es una muy buena estrategia. Leí el otro día una entrevista ahí a David Lynch que decía que ahora él hace componer la música antes y la está escuchando como durante el rodaje. Yo creo que puede ser una buena idea, porque es verdad que ayuda, ¿no? Ayuda como a armar las imágenes. Pero el sonido, bueno, el sonido hay cosas que están de guión, que yo pongo en el guión ya algunas ideas de sonido, porque me gusta mucho el sonido y lo he ido descubriendo como una herramienta fundamental. Y me entretengo mucho y creo, casi puedo decir que mi parte favorita de todo el proceso es la postproducción de sonido. ¿Aló? Esta semana me dejó... Yo escribo mucho y reescribo y la verdad que hay poca improvisación en el rodaje. O sea, hago ensayo, ahí los actores pueden, no sé, cambiar una palabra, sí, pero podemos discutir un poco los diálogos, pero luego ya en rodaje se hacen lo que está escrito. El rodaje para mí es una situación muy estresante, no me gusta mucho. Como dentro de todo el proceso no es mi parte favorita para nada. Porque es muy de producción, ¿no? Es como que todo lo que tú tenías en la cabeza, luego hay que concretarlo, ya lloras y hay que lanzarse temprano. Es la guerra, ¿no? Y yo no quiero estar tomando como decisiones creativas en el rodaje. Yo sé que hay directores que son muy inspirados en el rodaje y que pueden como, ahí en el momento del rodaje, echar a volar la imaginación. Para mí el rodaje es como, vamos a hacerlo, porque está todo en contra. Me entretienen mucho los diálogos, es una parte de la escritura que la encuentro la más entretenida. Y me gusta tomarlo como un objeto más. O sea, nuevamente, no el diálogo solamente funcional para la información, así como, ¿no? La caja fuerte está escondida detrás de tal. O esos diálogos a veces como, buenos días, señorita, pase, el doctor lo está esperando. Es un diálogo que no sirve para nada. Me encanta que el diálogo sea igual que el color, el que el sonido, o sea, que tenga su vida propia. Es un diálogo que no sirve para nada.